La Santa María tiene tres elementos súper importantes para formar un buen profesional. La parte académica, los profesores, la calidad de los alumnos que tienes por compañeros y la infraestructura también. Para mí entrar a la Santa María significó de todas maneras abrir un mundo de posibilidades. Puedo ir al extranjero, puedo hacer un máster, puedo trabajar aquí. Por lo tanto para mí fue un punto crítico en términos de oportunidad. Gracias.